...bastante bien. Después yo era un y media, dos, hablé con el gerente de Arsenal. ¿Con Carlos Bueno? Con Carlos Bueno. Le pregunté del Estado, me dijo que hacía media hora había salido de la canta, que lo veía bien, pero ¿qué pasa? La preocupación que teníamos, la situación que se está viviendo en Buenos Aires, más las informaciones de un metro treinta, un metro setenta, el crecimiento del ruido y la zona de Sarandi, el estadio donde se encuentra el estadio de Arsenal, sabemos cómo es, las napas están ahí nomás. ¿Hay un arroyo a un costado de la cancha de Arsenal? Sí señor, sí señor, hay un arroyo ahí, justo ahí a las espaldas, bueno, a las espaldas del lado entre la autopista y Mitre, digo, ¿no? Sí, casi saliendo a los supermercados de Auchan, ahí está esa calle paralela y un arroyo paralelo a la calle, esa calle que termina desembocando en Mitre. Bueno, uno que va desde hace muchos años a esa cancha, sabemos que se ha mejorado, lo han levantado mucho, y el trenaje es excelente, pero ¿qué pasa? Cuando nos levanta el río, el arroyo, de un metro setenta, no hay napas que se banque de esa situación. Bueno, nosotros cuando estuvimos charlando con el presidente de Arsenal, con quien estuve hablando personalmente, la verdad que priorizamos mucho la integridad de los jugadores, de las personas, que el socio a nosotros nos vota, nos confía, y nosotros somos responsables de todo lo que componen el ambiente de independiente, en este caso en la representación que me corresponde a mí. Este, estuvimos esperando igual la decisión del árbitro, este, sabemos que el árbitro viene de un acuestionamiento, este, muy, este, duro, desde el partido, ese famoso partido de Boca Juniors, este, tenemos, este, estuvimos esperando, este, esas veces que lo inspeccionó, y cada vez que entraba y salía, este, venía con más dudas todavía, ¿no? En la última, este, no, 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 nos dijo que no iba a ser posible de jugar, pero desde el primer momento que yo lo propuse, también, este, yo no estaba de acuerdo de que se juegue el partido, este, iniciar el partido y cortar a los quince o veinte minutos, y tener un jugador lesionado o dos jugadores lesionados de Arsenal, no, no, de ninguna manera, le sirve al fútbol argentino eso. Entonces, pero, por otro lado, también, yo lo estaba, estaba escuchando a ustedes, este, eh, hace años atrás no era así, pero hace años atrás tampoco teníamos el contrato que tenemos de la televisión de la manera que nos te obliga, y hace años atrás el campo del juego no era de esta manera. Seguro, seguro, no lo hay, seguro, sí. Por eso es que la situación generalmente se decidía en la AFA al mediodía. Y aparte la mayoría de los partidos se jugaban a la misma hora, cuando yo estoy hablando de veinticinco años atrás, ¿no? Claro, claro. Pero que, este, bueno, Eduardo, yo mientras estaba yendo a las cuatro y media de la tarde, nosotros estábamos camino hacia el estadio, ya te estaba informado que se estaban reuniendo algunos otros dirigentes de otros partidos para poder suspenderlos los partidos. Entonces, yo lo que no tengo, la verdad, no tengo ni un pelo de vos, 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 ¿me entendés? Se acabó. Entonces, yo voy a hacer, voy a defender todos los intereses independientes. Voy a dejar el egoísmo de un lado, y en este caso, este, eh, me tocó, este, tomar esta decisión, este, consulté con los pares que estaban ahí conmigo mismo, este, Héctor Maldonado, con Jorge Damiani, este, y lo informamos al cuerpo técnico de los jugadores de que... Bueno, confirmaros una cosa, Noray, ¿se va a jugar nomás el jueves doce? El miércoles doce. No sé quién lo confirmó eso, pero, este, yo dije cien veces. Desde la, te explico, te explico, desde la cancha de River, Sí. Habló Don Ofrio. Ah. Con Quique Saco. Sí. Y manifestaron que se jugaban los tres partidos, El miércoles doce, aún teniendo en cuenta que Argentina juega con Croacia A las quince, treinta horas. Por eso mismo a mí me, 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 me hincha mucho el, el valero De que dirigentes de otras instituciones que tomen decisiones por la, Por el club que represento yo. Entonces, cuando yo me enojo, este, le digo las cosas, este, 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 se enojan. O después se ponen como los niños a decirles, mirá que, este, me, 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 Me dijo tal cosa. Yo, lo voy a, esto, lo voy a defender los intereses independientes. Yo tengo que ver, este, las fechas que se juegan, lo, lo que tenemos que hacer. Y aparte, nosotros tenemos organizado una, una fiesta, un festival, De dos mil personas, donde van a estar, están comprometidos por los jugadores A asistir a esa reunión. Porque es reunión para juntar dinero, nosotros estamos en concurso. No, 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 que estamos juntando plata para pagar premios de los jugadores. Para levantar el concurso, para, tenemos un montón de compromisos, este, Y, y Donofrio, que se, que decida por independiente, eso no, no, Que decida por el club que lo representa. Te puedo cambiar de tema, Noray, que hay algo que a mí me tiene muy preocupado, Y que hoy, hablando por teléfono con Maldonado, Me decía que también los tiene preocupados y calientes a todos ustedes. Me gustaría saber tu opinión, y aparte de tu opinión, Saber qué va a hacer el club con referencia a las declaraciones del arquero de Racing. Realmente, se comprometió mucho con esas declaraciones, Hasta, hasta, escuchar esta grabación, este, Yo el tema lo tenía, viste, como decían, ah, habla uno, dicen cosas, Pero no había una reconfirmación, acá hay una reconfirmación, Aparte de un reconocimiento de alguien que participó de eso. Este, porque, ante, Ante esa actitud, este, Seguramente el arquero Saja, este, Se siente tan mal, desde ese día para la fecha, Que, eh, Declaró, de que hizo esa, Esa barbaridad, Sabemos que la consecuencia en el mundo del fútbol, Ha sido muy duro, Muy fuerte, de suspensiones de jugadores, Suspensiones de las instituciones, De, este, Pérdida de categorías, Y, te digo que, A Independiente les costó muchísimo, muchísimo dinero, Este, estar jugando un año en, En la, en la, Por supuesto que yo no lo voy a, Echar únicamente, La culpa a ese partido, ¿no? Porque es, uno viene jugando, De, 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 Torneos, este, Pero, Y que salen, Por esos tres puntos, Que nosotros hayamos ido al descenso, Este, En vez de, Que nos toque a otro, Y a mí realmente, Me hace pensar que este, No nos podemos quedar, Cruzado con, ¿Han tenido ya, ¿Han tenido alguna reunión entre ustedes, Noray? Ya, Yo llegué ayer, De, de, Del exterior, Estuve 20 días ausente, Y, Mañana, Seguramente nos vamos a juntar con, Los padres, Este, Acá, Este, Eh, Y ante la, La, La presencia del presidente, Este, Tomaremos alguna decisión, Porque, Acá, No pasa únicamente, Por las ganas, De, De Noray, De Jorge, De Pedro, De, De la persona, Acá, De la defensa de la institución, A independiente, Le costó, Perder la categoría, Es perder, Este, Realmente, No sé si Jorge estaba diciendo, El daño, El perjuicio que se le han causado, Acá, Te quiere saludar Jorge, Te saluda Jorge, Noray. Sí, Era lo Noray, Seguí, Seguí, Seguí. Sí, A que, A independiente, El, Este, El perjuicio, Económico, Y daño, El perjuicio que se han causado, Este, Es tremendo, Este, Si, No, No, Realmente, No nos podemos quedar con los brazos cruzados, No nos podemos quedar callados, Porque, Este, Este, Y el socio que nos votó, Este, Este, Nos está enterando, Y confió mucho en, En las actitudes, Y actuaciones que nosotros podemos tomar, Yo voy a, Voy a, Voy a insistir, De que, Este, Este, Esto se lleve a cabo, Este, Que vaya a tribunal disciplinar, Que vaya, A las, A las, A las, A las vías que correspondan, Ahora, Yo te soy honesto, Ahora, Me alegra que ya volviste, Porque como no estás, No te puedo decir algunas cosas, Le iba a llamar a Hugo mañana, A ver si podía hablar con él, Viste como es Hugo, A veces te atiende, A veces no te atiende, Es un tipo muy ocupado, Bueno, Ahora te lo dejo dicho a vos, Tienen la vía abierta, Nosotros promovimos la acción penal, En su momento, Ahí está, Muerta en Avellaneda, Llegó la hora, Que independiente se presente en la causa, ¿No? Y aporte este video. Si, Realmente, El video, El video es un gran testigo, De las cosas que han ocurrido, Y aparte, El reconocimiento, De los hechos, Este, Manifiesta, La persona que actuó, ¿No? ¿Vos sabés que sensación me deja todo esto? En serio, Eso parece una, Una barbaridad, Pero, Me da la sensación de que, Me violaron, Pero, Me gustó, No voy a hacer la denuncia, Voy a pedir la reconstrucción del hecho, No quieren que te digan, Porque esto, Esto no puede, Esto no puede morir acá, No, 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 El que hace, El que hace, El que hace la cagada de la macana, Para mí, ¿No? Y, Y creo que, No, No está, No, No puede dormir tranquilo, Entonces, Se quiso desahogar, Diciendo, Y creo que a partir de esas declaraciones, Este, Tiene un alivio, Tiene un alivio, Tiene un alivio, Tiene un alivio, Bueno, Va a tener, Va a tener su costo, Ustedes se acuerdan, Este, Lo que pasó en Francia, Con el equipo que jugaba Borruchaga, Con el Nantes, Sí, Sí, Los jugadores fueron suspendidos, Sí, Nantes, No, No, Yo recordaba que la Juventus se fue a segunda, El Milan a tercera, Y Pablo Rossi tuvo dos años sin jugar en Italia, Y quita de puntos, Infernal, Porque a la Juve le quitaron treinta, Sí, No, Por eso treinta se fue al descenso, Y Borruchaga estuvo suspendido, Inclusive, Sí, Dos años, Y algunos, Muchos compañeros de él también, Ahora, Hay una reflexión con todo esto, Que se me van viniendo cosas a la cabeza, O sea, Acá no hubo ningún eco de parte de compañeros, Dirigentes, Jugadores, Cuerpo técnico, No va a reaccionar ninguno de los jugadores que acompañaron a Saja en aquel momento, Y no va a haber ningún comunicado de parte del Racing Club de Avellaneda, ¿Quién era el técnico en aquel partido? Ellos quisieron minimizar, Ellos quisieron minimizar, ¿Quién sabe esas declaraciones? Bueno, Nora, Y perdóname, Perdóname, Porque, ¿Era Basile el técnico? No, Si era era subeldía, ¿Eh? Si no es el actual era subeldía, No, 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 Sabemos que fue subeldía, Que subeldía cuando termina el partido, Estos son dichos que se, Que entró a los gritos, Los historias, Los insultó a los jugadores, Porque subeldía no quería ir para atrás, Eduardo, Y eso fue lo que deterioró la relación de subeldía con el plantel, Noray debe saber esta historia, También, Lo que pasa es que, ¿Cómo no voy a saber este? Pero, ¿Qué pasa? Nosotros estábamos conducidos por un tarado, Exactamente, Por un tarado, No escuché bien, Noray, Entonces, No escuché bien, Noray, Bobo, Tarado, Que se yo, Ah, Si, Estábamos conducidos por esa persona, Y entonces, Hoy en día, Este, Cuando, En la falla de un salto, Este, Cuando me quieren tocar a Independiente, Y a la gente dicen, Ah, Independiente no hablaba, Independiente, Yo no le debo nada a nadie, Yo no, Yo, Representando a Independiente, Independiente, No debe favorear a nadie, Independiente, Este, Se tiene que, Tiene que ser representado, De la manera tal como, Se merece nuestra institución, ¿Cuándo jugamos, Noray? ¿Tenés idea? ¿El partido de hoy? No, 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 El partido sí que sigue, Ya están diciendo el sábado, El sábado, Tenés horario, No vamos a jugar de nuevo, A las 3 de la tarde, ¿No? Escuchame, Mirá, Por el, Por los writing, Todo eso, Este, Los horarios, Los días, Todo eso, Realmente, No me preocupa mucho, Jorge, La situación, A mí me preocupa, No, Vos no estabas, Nos calcinamos en la cancha, No sabés lo que fue el sábado, El domesado, No, Olvidate, Que a las 3, Ya no hay más partidos, Para nosotros, No, No, Olvidate, Vamos a jugar, Este, Va a ser partido, Después de las 5 de la tarde, No, Menos mal, Te andes tranquilo, Jorge, Pero, Lo que, Hay otros intereses, Este, De las instituciones, Que yo no lo quiero dar de ventaja, De ninguna manera a nadie, Yo, Independiente, No, Este, Yo cuando, Hablo de mí, Porque, Voy y, Este, Tengo que discutir, Este, Mañana a la, A la una, Ya estoy en la AFA, Este, Viendo todas las posibilidades, A ver, La fecha, Como es, De qué manera, Y con quién vamos a jugar, A ver, Entre qué partido, Lo metemos, Este partido, Que está suspendido hoy, Eh, La naturaleza, Hizo que, Se suspenda el partido, Pero, Yo tengo que cuidar, Los intereses, Independientes, Si no, Para qué voy, Por último, Ahora, Y no te podemos dejar pasar, Eh, Sin hablar de algo que hablaste en otros medios, Que es el tema de las inferiores, Independientes, Tan mal están las inferiores, Independientes, Tan mal es el trabajo de Gomigre, Milito, Y de todos ellos, O se exageró con lo que vos dijiste, No, No, Vamos a, Vamos a separar las cosas, Primero, Este, Milito, Es, Es, Fútbol, Este, Reserva, Este, Está él, Está en, La selección, O este, Como es, El selectivo, Eh, Hoy, Le toca dirigir la, La reserva de, De independientes, Por otro lado, Está, Lo del fútbol, Este, Juvenil, Y fútbol infantil, A mí no me interesa, Quienes son las personas que trabajan, No me interesa, No, No, Yo no hago, No lo personalizo, Yo voy detrás de un proyecto, Quiero saber el proyecto, Quiero discutir un proyecto, Si hace dos años, Hace un año y medio, Hace cinco años, Hace quince años, Están trabajando en el club, Entonces, Que me digan, Mi proyecto de trabajo, Va a ser de esta manera, Yo voy a ser, Voy a ser goleado, En todos los partidos, Voy a comer cinco goles, Seis goles, Tres goles, Pero al final, Voy a sacar jugadores, De hecho, Ayer la novena, Perdió siete a cero, Entonces, Me banco, Me lo banco, Y digo, Ya está, Se acabó, Si a vos te parece, Novena división de independientes, Pierde con su par de Boca Juniors, Siete a cero, Yo me tengo que quedar callado, Y, Ojo, No es el primer partido, Que perdamos seis a cero, Siete a cero, Y cinco a cero, Y todavía, Hay tarados, Hay tarados, Que, Dicen, No, No me lo toques a fulano, No me lo toques a mengano, La cosa, Si yo voy a trabajar con el corazón, Este, Lo llevo a mi hijo, A mi hija, Y a mi mujer, A mi nieto, A mi nieta, Que vayan a trabajar ellos, Le doy trabajo a ellos, No, 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 A Chivo Pavoni, A Balbuena, De alguna u otra forma, Son los que están desde esa época, Sí, Pero, Escúchame Jorge, Porque yo, Este, No lo discuto, Las cosas que está haciendo, El entrenador de arqueros, Porque me da, Me da elementos, Tengo, Todos los días tengo más arqueros, Todos los días, Vienen más arqueros, Tengo más, 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 Este, El de la cuarta, Es mejor que el de la, De la tercera, El de la quinta, Es mejor que, Que el de la, De la cuarta, Tengo elementos, De trabajo, Este, Tengo material, Entonces, ¿Qué le voy a criticar al entrenador de arquero? El entrenador de arquero, Santoro, Si no estoy equivocado, Eduardo, Decime, Tiene más de 70 años, ¿No es cierto? 73, 73, Sí, ¿Por qué no lo estoy criticando el trabajo de él? Te puedo hablar con una, No, No, 72, Y va a cumplir 73, El año que viene, Sé que me llevo, A mí me llevo un año, No, Vos tenés 76, No, No, Bueno, Escúchame, Este, Y el que dijo que llegó a los 50, ¿Sabes cuántas es que llegó a los 50? Dice, ¿Viste cuánto? Yo llego a los 50, 50 años, El presidente de Armenio tuvo 50 años, La real, No hay con la, Para tirar la mía, Yo, Santoro jugaba una división arriba mía, Yo tengo 59, Sí, Sí, De collero, Escúchame, Nos están pateando los tobillos, Porque estamos debiendo una pausa, Sí, Pero para, 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 Hay que hablar de lo de Mancuello, Para, Para que terminemos con las historias que es muy importante, Eduardo, Está diciendo, Que si Santoro saca al barquero, Que si Santoro saca al barquero, No le hace cuestionamiento, Pero a Pavón y a Balbuena, A todos los demás muchachos, Vamos a ser francos, Si nombramos a Pavón y a Balbuena, Tenemos que decir que están, Pancho Sá, Mircoli, Abayay, Eh, Que se yo, El japonés Pérez, A ver, Él habló de 15 años, No habló de, Estos son más nuevos, No hay muchos, No, no, Este, Jorge, Hay un mixto de todo, Entonces, Yo quiero hablar, Quiero tener reuniones con los técnicos, Este, No tengo la posibilidad, No tiene que hablar, Yo, Ni lo conozco a Gomis, Lo conocí hace, Hace poco, Pero sé, De la trayectoria de él, Lo que hizo, Dónde trabajó, Que jugadores sacó, Que jugadores fueron los jugadores de su carrera, Entonces, Cuando yo pido explicaciones, Eso no es criticar, Y se lo pedí a él personalmente, Le pedí la otra vez, Lo llamé por teléfono y le dije, Por favor, Mandero, A ver, El partido de los Andes y Almagro, Que van a jugar, En la, Los juveniles en, En Villa Albertina, Yo soy el vicepresidente del club, Soy el, El que está encargado, Juntamente con Pablo Moyano, Y con Maldonado, Y, Este, Del departamento de fútbol, Me tienen que informar lo que vieron, Escuchame, Nadie fue a verlo, Nadie, No fueron a ver, No, 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 No se, No se cumplen las cosas, Entonces, Va, Este, En vez de trabajar, En el campo de juego, Están trabajando en relaciones públicas, En relaciones públicas, Chupando la media uno, El otro, El otro, Yo los veo, Este, Yo estoy todos los días, Pero, Monoray, Por lo que decís, Entonces, La única, Yo te lo, Ahora te lo hablo como dirigente de otra cosa, Pero dirigente al fin, Esto se arregla cortando cabeza, Pero, ¿Cómo no? ¿Cómo que no? Si no, Si no me voy, Me alejo, Me voy a comisiones, De, Subcomisión de fiestas, O subcomisión de no sé qué, Pero si yo voy a estar en el fútbol, Y veo que las cosas, No están caminando, Escuchame, En la mejor categoría de independiente, Está decimos cuarto, Es una vergüenza lo que estamos viendo, Y aparte, Jugadores, ¿De dónde? Escuchame, El otro día, El otro día había, Estaba un, Un dirigente, Un ex dirigente, Y que todavía sigue yendo a la cancha, Le dijo a, Cañete, Hace un gol algún día, Escuchame, Yo no, La verdad es que, En mi carrera no he visto estas cosas, Este, Los docentes mirándolo, Los técnicos mirándolo, Lo que decía esta persona, Alacrón, Ocañete es un buen jugador, ¿Eh? Pero ¿Cómo? Quedó tres veces mano a mano con el arquero, Pero en la pelota que venía por arriba, El viento, Este, Lo cambiaba la dirección, Y bueno, Pero quedó, Buscó posición mano a mano, Con el arquero de Boca, Que la quinta división de Boca, Va puntero, Si no se descubra, Cañete, La que viene, Jolga en la primera, Noray, Pero, Hay algunos valores, Hay algunos valores, Pero escuchame, Vienen, Este, Hacen un gol, Gritan a los dirigentes, Los goles, Este, Los técnicos, Los, Los preparadores físicos, Los médicos, Todo eso, Este, Acá si, No, No lo cambiamos, No lo aplicamos las cosas, Del nivel que realmente, Se merece, Y del nivel que tiene, Independiente, Bueno, Pero quien es el responsable de esto, Me decís que Gomis, No sé, Que Pancho Sá, Que Pavón, No, No, Gomis es el coordinador, Ahora, Ahora, Noray, Está una consulta, Vos recién hace un ratito, Dijiste que, No había proyecto, Y no te sentaste a hablar, O se sentaron a hablar, Para ver cual es el proyecto, O armaron un proyecto, Te mostraron un proyecto, O no hay nada, Estoy esperando, Ya vamos cuatro meses ya, Pero vos sos el empleador, Noray, Te lo tienen que traer rápidamente, Pero si vos lo pedís, Te lo tienen que traer, Traer, No te estoy diciendo, Lo mandé a ver, Hace un mes y medio, Lo mandé a ver un partido, En la cancha de los Andes, En Villa Albertina, Juveniles de los Andes y Almagro, Todavía me van a contestar, Qué mercadería, Qué material vieron, Si vieron a un jugador, Positivo o negativo, Bueno, ¿Y a qué conclusión arribas con esto? Yo trabajé, Yo estoy, Yo estoy, Años en la selección argentina, Yo nunca vi esto, Ni en Armenio pasan estas cosas, Ni en Porvenir pasan estas cosas, Entonces, Realmente, Estamos gastando mucha plata, Se está invirtiendo mucha plata, Se está haciendo mucho esfuerzo, En obras, Para todo lo que es juveniles, Este, Y ahora, El fruto, Si yo no le doy, Este, No lo veo, No le doy, Y me van a castigar a mí, Me van a castigar los socios, Me van a castigar las empresas, Y si vos estás a cargo, Te van a putear a vos, No, Y si, Sí, Tiene más valor, Tiene más valor, La palabra de un representante, De jugadores, Este, Yo los veo, Todos los movimientos, Jorge, Yo mañana a la mañana, Llueva, Truene, Inundaciones, Mañana estoy en domínico, Es como si fuera un trabajo de uno, Esto, Es un compromiso, No para que me puteen, ¿Entendés? A parte, Nadie te obliga, Si vos te postulaste, Lo tenés que hacer, Está bien, Es correcto, Si yo no soy oficinista, Yo dije 100 meses, Yo no soy dirigente de oficina, Entonces, Yo tengo que estar, Pero cuando voy, No quiero ir a, Este, De paseo, Voy, Miro, Pasado, Este, La gente, Este, Yo no veo, El trabajo de cada uno, Bueno, Escuchemos, Ustedes, Con el tema de las inferiores, ¿Tienen algo más? Yo quiero, A ver si brevemente, Yo quiero, Yo quiero hacer una más, Porque la otra vez, Es malo, He charlado con Maldonado, También, Yo siempre digo, Si había una cosa mínima, Que funcionaba, Con la dirigencia anterior, Creo que era la única, Si se puede decir, Era justamente, El tema de la organización, No hablo de proyectos, Ni de inferiores, Sino la organización, En cuanto a los días, De, De, De partido, De jornada, En cuanto a, Quizás, Quién iba de visitante, El tema de las viandas, El tema de los micros, Que no es un tema menor, Porque lleva tiempo en la semana, Y la otra vez, En el partido contra River, Hubo algún problemita, En cuanto a las viandas, Que por ejemplo, Los chicos que habían ido de visitante, No había, No le dieron los sándwiches, Ni el agua, Y algunos me decían, Como que no le habían pasado la semana, Otros que no, Había avisado, Bueno, Un problema interno, Eso se puede solucionar, Se puede solucionar, Noray, ¿Quién es que está a cargo de ese tema? Gatón, Todas esas cosas, Se pueden solucionar, Si cada uno, Si sabe del trabajo, Tiene que ser, Viste que el entrenador de arquero, No es cuestionado por mí, No porque yo sea amigo de Pepe, O amigo de otro, No me interesa la amistad a mí, En el caso, Hablando del club, Si el que hace los sándwiches, El que se encarga del agua, O de las vitaminas, Es dirigente, No tiene por qué meterse el técnico, Ni el preparador físico, Ni el médico, Lo único que ellos tienen que decir, Que necesitan comer jamón, O mortadela, O queso, O banana, O manzana, Que pidan lo que tienen que pedir, El que es responsable, Para ayudar eso, Es el dirigente, Es el delegado, Bueno, Cuando, Ahora, Ya se solucionaron las cosas, Ahora ya no hay más problemas, ¿Qué está, Lucy, No hay? Está, Mochetti, Claudio, Lucy, Está, Este, Marcelo Aragonés, Hay un grupo de muchachos, Que están trabajando, Este, Todos los días están ahí, Este, Y aparte, Yo la verdad que los exijo también, Como a mí me exigen, Yo los exijo a ellos también, Acá este, No hay que quedarse ahí, Ir a ver el partido, Y quedarse en el bufé, No, No, Tienen que chupar el frío, Como están chupando los jugadores, O como los técnicos, Tienen que, A los jugadores nunca les tiene que faltar nada, Noray, Por favor, Sintéticamente, Porque estamos atrasadísimos, ¿Cómo va y cómo termina lo de Mancuello? Bueno, Ya los representantes de los jugadores, Ya nos van a conocer que, Como que nosotros, No tenemos, El traste sucio, Las tenemos las manos limpias, No nos interesa cometa de nadie, No nos interesa joda con nadie, Acá, Tienen que cambiar el idioma, Si no cambian el idioma, Acá el que, Tiene que ser beneficiado, Es club atlético independiente, Ahora, Si ellos creen, Que, No es así, Porque, Ellos siempre hicieron, Hacían y deshacían, De la manera que querían, Porque, Negociaban cosas raras, Acá, En esta oportunidad, No van a tener ese gusto, Y esa alegría, Más, Más claro imposible, Y se va a arreglar, Mañana, Si Dios quiere, Se firma lo demás, La verdad que tu respuesta, Referente a esto, Me satisface mucho, Porque veo, Que el mensaje subliminal, Con referencia a los representantes, Lo tenés bien claro, Pero, Escuchame, Quien, Sea quien sea, Acá, Pan, Pan, Vino, Vino, Acá el que viene, Quiere venir a lucrar, A Independiente, No, Independiente, Escuchame, A vos te parece, Lo que pasó con Julián Velázquez, Que parece, Lo que pasó con Galeano, Con, Con Godoy, Con Godoy, La lista es larguísima, Noray, Es larguísima, Para Barini, Por eso, Pero muchas veces, Son los jugadores también, Noray, Nosotros que hace mucho, Estamos en esto, Yo no, Este, Nosotros no vamos a aceptar, Ninguna jugada rara de nadie, Dejabó, A mí no me van a poder sobornar, Digo a mí, Independiente, No es fácil sobornarlo, ¿Cómo que? Hubo gente, Que les aceptaban, Regalo de teléfono, Regalo de auto, Regalo de no sé, ¿Qué? Entonces, Con esa, Los representantes, Con esa gente, Por Independiente, Hacían y deshacían, Lo que querían, Lo que se les encantaba, La historia es demasiado larga, Y gran parte de la deuda, Que tiene Independiente, Se la llevaron, Los representantes de jugadores, Y empresarios, Seguro, Nuestro presidente, Fue muy claro, En todos los aspectos, Acá alguien no trabaja, Por Independiente, Afuera, Noray, Te tenemos, Te tengo que dejar, En serio te digo, No hay ningún problema, La seguimos, La seguimos el domingo que viene, Se nos está haciendo, Por no, Gastón, Vos estás trabajando, Por ellos dos, ¿No? ¿Por qué? Te veo en todas las canchas, Hermano, Vos no sabes, Es un laburante, Pero de aquello, Trabajador, Inagotable, Trabaja hasta el primero de mayo, Lo voy a echar a mierda, Noray, Jorge, ¿Cómo van los seis años? ¿Cómo? ¿Cómo van los seis años? Peleado, No importa, Después te cuento, Estoy peleado, Un abrazo, Chao, Noray, Un abrazo grande, Papá, Chao, 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 Chao,